Vamos a lo que interesa para muchos, y Bumbum ha venido solo para eso hoy. O sea, no ha ido a misa solo para venir a hablar de él. Sí, dime, dime. Último tema, la última. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué os ha parecido el vídeo, tal? ¿Empezas tú? Sí, lo primero de todo. Estaba viendo la reacción de haber hecho en directo y me fui, porque es muy pesado, y para cada dos minutos. Perdón por parar cuando me salga y me golpea bien. Luego vi tu vídeo e hiciste exactamente lo mismo, así que dije, lo voy a ver por mi cuenta. Tú imagínate reaccionar a todos esos estímulos tan rápidos, tan locos. Claro, pero yo soy muy fan. No sé si Papi y Gaby lo reaccionan primero del tirón y luego va comentando. Lo hago al revés. Para mí, vale. Y es que me enteré de la canción literalmente a la primera. Tú, nadie se entró de la canción. Yo me enteré de la canción. La canción es increíble. Es increíble. Y el vídeo, salió el primer frame. JCR, yo no me lo creía, no podía dar crédito. Y luego el pequeño, jo, que no sé qué tal. Es que no te esperas eso, te esperas uno. ¿Sabes qué me pasa? Que se filtró unas horas antes y vi una captura de… Ponía Starring, creo. ¿Sabes por qué se filtró? En plan, actuaciones de y salían todos los artistas que salían. No, se filtró porque lo pasaron por un grupo, se ve, porque lo pusieron en… En YouTube. En programación y luego lo cambiaron a culto. Entonces, los que se metieron en el link del programado… Tenían el link. Lo vieron, ya. Claro. Lo tenía que haber puesto en privado. Cagada del equipo, ¿no? El que lleva… Lo cagó Edu, pobre. Es el Edu, ¿no? Imagino que sí. No sé. Y eso. Pero bueno, el vídeo me parece historia de España, así te lo digo. O sea, yo no me esperé para nada que saliese Joque y luego Railsby también. Se ha metido en… ¿Qué es eso? En un tramo de 30 segundos a Joque, a Cruzi, a Yandel, a Mora, ¿sabes? O sea, no… Yo le quiero dar un abrazo, tío. Es que es eso. O sea, yo vi al J.C. Reyes y dije, vale, van a salir… Es un fanboy, tío. No, de primeras no, pero te puedes imaginar que salgan todos con los que ha colaborado. Pero no te esperas ni un Il Pequeño, ni un Joque… Es que al principio parecía eso, que eran con los que había colaborado. Lola Índigo, J.C. Reyes, ¿no? Sí. Pero luego aparece ahí el Pequeño Yergo y… No, no, fue muy loco. O sea, visuales… Yo creo que… Y hay barras… Pocas cosas he visto así en España. Han explicado en Twitter… Había una de un rapero canario… De un rapero canario que tiene 700… Sí, Fleeting. 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 Me encanta. No, o sea, los visuales son una puta locura. O sea, hay panos… O sea, la pantera con las panteras y abrir con los elefantes… Yo me quedé loguísimo. Vi en Twitter lo de… Pantera con las panteras… Sí, y dices… Javier, no, vas a ir con capibalas. No te joder… Espero que Frank Cuesta no vea lo de las panteras. No, ya sé que… Debe ser editado, ¿no? No creo que… Es en 3D. No creo que la haya… No, cabrón. Un elefante a mí detrás. Hostia. No, el elefante no, pero yo qué sé. Pero van a ser de verdad, cabrón. Pues hay panteras que están adiestradas que no te hacen nada. Por si hay una andando como quien entra al paquia por una vidra por detrás. No, no lo vi, no lo vi. Y la pantera sí. No me fijé bien. En las panteras no me fijé bien. Compraron tres elefantes, los pusieron al lado de a mí… Y a Lola Índigo le dieron… Le pusieron como unas alas. Sí, le dieron un monster y… Claro, cabrón. Un Red Bull para que le diera alas. ¿Cómo que no va a ser 3D, cabrón? Que ya lo sé, cabrón. Es que no lo he visto. ¿Sabes lo que no era 3D? La pantera. Las cadenas, bro. El chaka chaka de las cadenas. Las chains. ¿Cómo? Chains. ¿Has dicho? ¿Cómo? Chains. Ah, vale. Es que había escuchado chains. Vale, ha habido… Chains. Los fumigan. Yo aquí he mandado a mi equipo de investigación. Sí, cuéntanos. Por diversidad, por diversidad. ¿Qué ha pasado? Búscalo para el clip de TikTok, por favor. Sí, clip de TikTok, va. 3, 2, 1… A ver, gente. Entonces, uno de los temas de los que más se ha hablado es el precio de la cadena. Esa cadena… Porque una cuenta de Miami subió un poco la composición de la cadena, cuánto podía… Sí. De qué estaba hecha, básicamente. Y mucha gente, pues, en los comentarios diciendo… Buah, eso ya no lleva la misma cadena que cuando quería ser cantante. Eso vale… A ver, técnicamente es la misma. Que vosotros me dijisteis… ¿Es solo una barra? Pues la gente lo ha dicho. No, pero técnicamente es la misma, solo que más grande y más grande. Ah, vale, claro. También decía, eso vale más que mi casa, tal. Entonces, obviamente, no lo sabemos 100%, pero al tener la composición de la cadena, más o menos se puede estimar que vale. Cuéntanos. Tengo un contacto, un conocido, ¿vale? No os penséis que es un chaval de 20 años, un chaval que tiene 60… Un señor que tiene 60 años y es clavador de diamantes… Que ha visto diamantes… Sí. Bien vistos. Y como tiene toda la composición, yo le dije, oye, ¿qué puede costar esto? ¿Vale? Entonces, es aproximado, obviamente nunca lo sabremos, pero por la composición que tiene la cadena, al artesano, ¿vale? Le puede costar unos 50.000 euros hacerlo. Luego, esta pieza del artesano se vende al joyero, ponle que tenga 20.000 de beneficio, ¿vale? O sea, 70.000. Y normalmente un joyero le añade un 200% a esa pieza. Con lo cual te queda, pues, no sé, 150 y pico te puede costar. O sea, que la cadena de que veo ha costado unos 150, ¿no? A ver, también te digo. Pero un 200 y un 140. Yo creo que tira 200. ¿Qué? Un 200% más… De lo que vale. Bueno, es 140 más 70. O sea, estamos hablando de… 200 y pico, sí. Yo no sé dónde vi que dijeron que valía un cuarto de millón. No, coño, a ver. Si el 100% son 70, son 150 más la… A ver, también tienes que pensar que es Miami. O sea, yo creo que estará entre los 150.000, 200.000, fácil. A ver, yo vi de una fuente medio fiable, no me acuerdo dónde, que decían que valía un cuarto de millón. No. 250. Ah, bueno. Un cuarto de millón. Sí, puede ser, puede ser. Más o menos, yo creo que por ahí va. Sí, yo creo que por ahí va. A ver, la movida es que tienes que tener en cuenta que… Yo no veo a Quevedo gastándose esa pasta en una cadena. Yo creo, sinceramente, que lo han utilizado la excusa como prop del videoclip, ¿vale? Si un videoclip… Claro, se lo habrá gastado como marketing. ¿Te cuesta? Pues yo qué sé, el de Playa del Inglés pueden ser 200.000 pavos tranquilamente, se rodó en Miami. Pues dices, vale, me va a costar más barato, ponle… Lo que sea, me invento 100k del videoclip y el prop 150 de la cadena, 250.000 como videoclip. No veo a Quevedo comprándose solo la cadena, sino que es la excusa… Si un videoclip como Playa del Inglés ha costado 200, un videoclip como este… No, pero es que el problema es que está grabado en Miami ese, y ahí los videoclips… Sí, pero Mora sale. Mora no ha venido a España a grabar eso. No, fueron ahí, pero imagina que utilizan el viaje para… A ver, que no lo sé, aproximadamente ese sería un poco el precio. La cadena que sí que me parece muy, muy guapa es la de Tiny, no sé si la habéis visto. ¿La de Data? La he visto, sí. Ah, con la muñeca, la chica. Sí, es como… Debe ser parecido, ¿no?, el precio. A ver… Yo la veo más elaborada. Es que yo te digo, o sea, en Estados Unidos no sorprende a nadie. Quiero decir, todo el mundo lleva cadenas y llevan cuatro de esas, pero que te… A mí no me gusta eso de las cadenas… Es que sinceramente, yo si fuera Quevedo mismo, lo vería hasta incómodo, no sé. Siempre lo he pensado, ¿eh? Cualquier artista que se compre un pedazo de cadenón, pienso… Yo creo que 100% la tiene para tema de marketing, de a lo mejor saca un álbum y va a utilizarlo como marketing. A ver, piensa que la idea del tema y el videoclip gira en torno a eso. Yo por eso creo que se ha animado a dejarse esa pasta, porque es un prop y es el simbolismo del videoclip. Si es que lo dice la canción, que tiene tanto dinero que es que… La ha utilizado como inversión. Que ni lo quiere. Ya, pero que es un tema de… No veo… A Saiko sí que lo veo comprando una chain. A Quevedo, ¿no? No, se ha comprado una, de hecho, del dragón. Que va a ser un poco como Sakura. Porque él le ha buscado la excusa o la ha rentabilizado a base del videoclip. Yo… Es la explicación que le encuentro. Tengo aquí, ahora que has hablado de Saiko, voy a sacar un tuit. Que no sé si lo habéis visto, del Andrés. Que me ha parecido curioso cuanto menos. Porque hay una canción de Saiko, que es la de Cartier. Mira. La canción de Cartier, en teoría, iba para Sakura, que en ese momento lo iba a sacar, pero no ha salido nunca. Entonces, pone uno. Yo sigo diciendo que Cartier Remix, con un Davey y un Chimmy, Cruzy y algún rapero duro, puede ser histórico en Sakura, siguiendo el concepto de Sakura Mixtape de 2022. Claro, no van a sacar Cartier ya normal para Sakura, ¿sabes? Harán a lo mejor otra versión. Y poner Andrés, le sabes. Como diciendo, a lo mejor hay un remix con Davey… Que lo van a utilizar. A ver, es que Cartier es un tema que… O con quien ya sabemos. Eh, no. Ese… Ese no… Bueno, que Cartier es un tema que… A ver, yo tampoco… No, luego te lo explico, luego te lo explico. Que la viralidad… La viralidad de… Se hace muy incómodo cuando habláis de cosas que no sabemos y no sé qué. Esto lo dicen mucho, ¿eh? Que a veces damos cosas como por… Ya, no puedo decirlo, ¿no? O sea, no se pueden decir porque no son públicas. Por eso… No es que… ¿Sabes? No… Creo que decía más por contexto, ¿eh? De decir… Ah, ¿te acuerdas? No, pero esto lo dijeron cuando lo de Quevedo. ¿Sabes el que te he dicho antes que dijo que no sé qué, tal? Pues eso. Y la peña se queda como… Pero… No, pero… O sea, yo sé a qué te refieres, pero no sé… O sea, no. Vale, vale. Ya luego te explico… Bueno, que Cartier es un tema muy desaprobado… Porque la fama de Jay-Z y de Psycho en esa época… Jay-Z, grabó con Jay-Z… Realmente, ¿cómo se dice? Porque yo Jay-Z no le he dicho nunca… A ver… El propio Psycho dice J.C. Reyes… Yo le digo J.C. Reyes… Yo le digo J.C. Reyes… Pero no sé… Quería hacerme el guay ahora. Claro, tú dijiste una vez… Jay-Z. Jay-Z. Jay-Z suena… Pero Jay-Z es una gamba. Es que no está bien dicho. O sea… Sería… Jay-Z. O sea, como lo has dicho tú, sería… Ah, vale. Pero vivimos en España y aquí hay gente que le llama J.C. Reyes… No, pero… J.C. Reyes… G.C. le llaman en inglés aquí. Pero… Yo le llamaba J.C. Reyes… Pero… Quevedo, cuando tenía que grabar el videoclip y todo eso con él… Él le llama al Jay-Z. No, él queda con el Jay-Z… Hay gente que le llama de una forma y otro de otra. Es como Jude-Line… Unos dicen Jude-Line, otros dicen Jude-Line… Vale. Bueno, pues… J.C. y Psycho no eran ni la mitad de famosos que son ahora. O sea, ese tema realmente lo sacan ahora de cero y es una bomba. Cien por cien, ¿eh? Sí. No, y por lo que ha dicho… Y si sale remix encima con un Davey o con algo así… Yo creo que con Davey… Tío, el álbum cada vez tengo más ganas, ¿eh? Me lo huelo… Y Bandidona, por ejemplo… Un tema que dije que al principio… Me mola mucho también. A mí me mola un montón. Bandidona es un tema… Algo que os iba a decir es… No me acuerdo, me has cortado. Algo que os iba a decir es… No me acuerdo, me has cortado. ¿Qué era? Estamos hablando de Davey… Sí, vale. Que no estoy seguro si va a salir el remix este de No te quieren conmigo con Anuel, ¿eh? ¿Por? Porque Anuel va a sacar un tema ahora con… Bad Boy, con Davey y Ozuna y… Gaby Music y… No, pero él ha dicho que salen dos temas en febrero y rompecorazones muy pronto. Entonces tiene pinta de que uno… Está bien. Tiene pinta de que uno es Bad Boy y el otro no te quieren conmigo. Tiene pinta. Y a ver si… No sé… Está la incertidumbre de ver si se ha alejado ya de Luyano, ¿no, tío? Sí. Lo he dicho hoy en un tip. O sea, un vídeo… No sé en quién ha hablado y confirmaba que ya no trabajan con Anuel. Anuel lo ha confirmado. Un tío diciendo que… Pero era cercano. Sí, cercano a Anuel. Que ya no trabajan. Bien. Bien. Ha durado poquísimo, ¿eh? Ahora trabaja con Pina Records, te imaginas. De más… Al menos le sabrá… Que me encargo el teclado, tío. Al menos le sabrá mezclar la voz, espero. Bueno, vamos con el vídeo. Que estáis muy… El vídeo. Con el vídeo. Con el vídeo. De Quevedo. Ah, ya hemos hablado, ¿no? Ah, ya está. Vale. Ah, no sé. Que has hecho una tesis doctoral sobre el vídeo. ¿Qué quieres decir? No, 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 no. Porque pensaba que nos habíamos quedado como medias. Nos hemos perdido… Bueno, hemos hablado así encima de los frames. ¡Ah! Una cosa que quería proponer yo. A ver, propon. ¿A quién habéis echado de menos en el vídeo? Decidme nombres… Ah, yo lo tenía, pero ahora no. A Linton, seguramente. El Linton… Tío, ¿por qué la gente nombró a Linton? No trabaja ya tanto con el Linton, ¿no? ¿El Quevedo con el Linton murió? ¿O qué pasa? Sí, un poco. Yo no entiendo eso. Muy bien. A ver, yo no he hablado con él. O sea, no lo sé cien por cien. Pero… Pero… Linton… O sea, Linton es un tío muy relajado. En plan, es buenísimo en lo suyo, pero hay gente en la vida… No está hecho… O sea, no le gusta el… Me voy aquí y allí y grabo con este y no sé cuánto. Igual quiere una vida más chill. Entonces, yo lo que veo es que Linton ha pillado como… O sea, ha pasado a segundo plano haciendo música con la clica de Quevedo. Hace cosas con Lucho, hace cosas con Daniela Garzal, hace tal… Que no le gusta tanto… La fama y todo eso. No sé si le gusta o tal o no sé qué. Música ahí fuera. Hacer música y ya está. No le gusta el ritmo de vida este tan frenético. Sí, ahora el equipo es como Garabato, Kido, Bluefire… Esos tres sobre todo. Es mi suposición, eh. Yo no he hablado con nadie, o sea… Vale. O sea, yo creo que es eso. Pero en el videoclip habéis echado de menos a Linton. Sí. Hombre, a ver… Pero más que a Linton… No sale Kido en el videoclip. Ya, pero no es lo mismo. O sea, los inicios son con él. O sea, Bluefire, con Linton… Yo había pensado en un nombre, pero… O sea, lo sabía cuando estaba relacionando… Porque Ovi sale, no me acuerdo. Ovi sale. Ovi sale. Nombres que he echado de menos yo, Linton… Linton… Claro, es que ha estado Lucho, ha estado Josef también, no sé. Y luego también un nombre que he echado de menos, De La Osa, por ejemplo. De La Osa, claro. De La Osa… Dijo que era muy colegas. Que se haría un tema con él y todo y no… Son muy colegas. O sea, a ver, ¿qué te digo? Que no es que ni hayan contado con él ni De La Osa haya dicho que no. Quiero decir que… Debe haber algo… No sabemos por qué, ¿sabes? A lo mejor no podía, ¿sabes? Claro, claro, claro. Que no lo diga con Malicia o que Bedo le haya dicho… No, no sales a Linton. Igual no podía. Yo que se ve de a saber. Sí. Quiero decir que no señalo ni a Bedo ni al otro. Simplemente peña que a lo mejor me hubiera molado. De La Osa, sobre todo. Un fade habría molado. Porque ya que está Mora, está Yander, un fade… Ves a Relsby y dices… Mola, porque a lo mejor es lo que se viene, pero un De La Osa… Yo creo que ha ayudado mucho a que Bedo a nivel de… Es que a lo mejor el vídeo… Porque al principio parecía que es con los que ha colaborado, pero a lo mejor el vídeo es con los que ha colaborado y con los que va a colaborar. Yo creo que es más colegas de industria… O sea, enseñar lo que para que Bedo es el futuro de esto. ¿Pero tú crees que Yandel es tan colega? Más que De La Osa, por ejemplo. Yo creo que Yandel es… No tiene ni un tema. Bueno, sí, uno. De los latinos que más le habrá dado la mano a que Bedo. Yo creo que el latino que más le dio la mano es Duki, por ejemplo. Y Duki no sale. Duki tiene dos temas ya. De hecho, fue el primero. Pero es que es Yandel, quiero decir. Es el más leyenda con el que ha currado, te diría. Un Bizarrap. Bizarrap podría haber estado en el vídeo perfectamente. Lo nombra en la canción, no te preocupes. Tiene la agenda muy completa, muy ocupada. Ya, ya, tienes razón. No sé. A ver, ¿la canción qué? Lo que dice todo el mundo de que son los feats el próximo disco, yo quiero pensar que no. O sea, ¿cómo vas a spoilear todo el track? Es que se acaba el hack. Bueno, pero no lo estás spoileando o lo estás soltando ahí. Yo creo que es más enseñar, no sé, gente. Pero claro, lo del hockey es muy random. ¿Te guste o no? Que esté hockey y que antes aparezca Mora y que luego, ¿sabes? Es random. ¿Sabes qué pasa? Luego es lo típico que en alguna entrevista saldrá que Bedo y dirá a veces no todo tiene que tener un sentido. Y esa entrevista tiene que ser con nosotros. Por favor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No, a veces no tiene que tener un sentido. Si te quedas, ah, vale. O sea, llevamos comiéndonos el tarro dos meses aquí para que nos digas que… A ver, yo es que lo tiro más por el que es peña que respeta y que en cierta manera la ha influenciado. A él le flipa. Yo me acuerdo en la época de cuando presentó el disco que él ya se hablaba con hockey y se la habían dado y han estado en un estudio y demás. Quiero decir que parece como el reggaetonero y los raperos… No, los raperos le respetan a que Bedo y les juega lo que hace. Hombre, pero tío, si es que lo dijo Zetangana, sácate una mixtape de rap y si se saca una, es que va a ser de lo mejor. Es que yo creo que uno… Que Bedo seguramente haya intentado meter a un Zetangana en el vídeo seguramente, no haya podido darse, un de la osa… Yo creo que sí. Ha querido meter industria, gente que admira, gente que respeta y ya está, ¿sabes? Sí. A lo mejor ha intentado meter a Mike Towers y pues no ha podido, ¿sabes? Ya. Me ha contado la broma, ¿no? Si que hubiera salido… Con la vida es una, ¿no? Hubiera… En el videoclip hubiera salido un mar y el Mike Towers así de rojo… Si el Mike Towers tumbaba con la gorda… ¿En serio? A mí me ha faltado Giovanni Vázquez, yo pensaba que estaba… No, pero no sé… ¡Este es Giovanni! Te juro, no le encuentro la gracia. Es que yo creo que a lo mejor… ¡Ah, Giovanni Vázquez! A Giovanni, o sea, me parece… Es divertido y tal… ¡Quiero café! Pero… O sea, el quiero café… Tampoco me parece… ¿También está el Topo como lo canta tú? El Topo canta bien, eh. Ha habido un debate de Chente, Molusco y otro sobre el Giovanni. ¿Qué? Eso te hace gracia porque no tu hijo… Empiezan así. Que la peña no se ríe con Giovanni, sino se ríen de él. Que no es porque sea gracioso, sino porque la peña sabe que está zumbado de la cabeza… Pero el propio Giovanni se ríe de él. Giovanni se ríe más. Es una poca broma que cantan muy bien. O sea… Lo dijo Udeline en un tuit… Udeline en un tuit… Pero creo que es meme porque quiere. O sea, el tío canta mejor que el 80% de los que cantan. Lo único que está un poco… No te diría cinco reguetoneros que canten mejor que Giovanni Vázquez, la verdad. No se me ocurre. Es que canta J. J. Willer su canción. O sea, varias canciones que os enseñé en el clip. Y… No hay tanta diferencia vocal, ¿no? De bien o mal. ¿Por qué es meme? Porque canta bien. Casi que me quedo con Giovanni. Ya. No sé. A ver, es que coño, si me hablas de una puta mosca, pues no me transmites. Pero si me hablas de alguien… ¿Sabes? Me cuentas una historia… Quisiera ser una mosca. Sin más. No sé. Ponte un gufiaso. Mientras no me haga risa. Lo mismo que tú y yo estoy contento. Porque vamos bien. Porque en el día que me hagan gracia los putos gufiasos… Luego el abuelo soy yo. ¿Pero esto qué? Un vídeo más, mi gente. Este comentario me acuerda de una mujer que yo tenía, que se me ha murió… No sé.